¿Deseas dejar un mensaje importante a alguno de tus amigos que no te contesta? Pues no te preocupes, entonces quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo dejar un correo de voz en el iPhone. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de teléfono. Y como podemos observar en la parte inferior ya tenemos opciones como favoritos, recientes, contactos, teclado y buzón de voz. Entonces, por ejemplo, para modificar tú el buzón de voz, pues ya sabes, simplemente vas a dar un clic aquí en llamar al buzón de voz y luego te van a dar algunas opciones y tú tienes que elegir según corresponda. Ahora, una vez que hayas hecho todo este procedimiento y, por ejemplo, la otra persona no te contesta, pero aún así quieres dejar el correo de voz, entonces simplemente lo que tenemos que hacer, como cualquier otro dispositivo, es marcar a nuestro contacto, esperar a que salga el tono, el cual te indica que ya puedes empezar a grabar el correo de voz. Entonces, una vez que suene ese tono, simplemente vas a decir tu mensaje, vas a esperar unos segundos y listo. Luego de ello tienes que aplastar una opción para volver a repetir tu mensaje o asimismo enviarlo. Y eso sería básicamente todo.